La María del Razo La María del Razo Cuando mi mamá cuidaba al capitán Guandique Porque Tata fue muy grande y ella no me tuvo en el propio tabique No es cosa que me las pique el ser de la guardia, la reina y señora Pero mi primera rasca la chute chiquilla en una cantimplora Yo soy la María, María es mi gracia Pero a mí me llaman María de los Guardias Yo soy la María, María y no ando con razones, razones Llevo por mi cuenta y a cuenta cinco batallones No ajustaba los quince años cuando me mataron al primer marido Fue durante un tiroteo frente a un hombre arrecho llamado Sandino Sus amigos lo encontraron de viaje muy tieso sobre el barrancón Yo le viví al pobrecito todo panconeado como un colador Yo soy la María, María es mi gracia Pero a mí me llaman María de los Guardias Yo soy la María, María y no ando con razones, razones Llevo por mi cuenta y a cuenta cinco batallones Tanto me quiso un talmingo que en mi propia casa me puso un estanco Para chequearme de fijo por aquellos días que él salía franco Domingo lo tengo presente, nunca me decía mi nombre de pila Como él era medio poeta siempre me decía María la bandida Yo soy la María, María es mi gracia Pero a mí me llaman María de los Guardias Yo soy la María, María y no ando con razones, razones Llevo por mi cuenta y a cuenta cinco batallones